por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero quien sabe cuánto tiempo dure la oferta hola equipo persi bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero quien sabe cuánto tiempo dure la oferta en la descripción te dejo el link para descargar la aplicación y vice disculpa con armi su mensaje sincero te conmoverá es cierto que los planes de bts cambiaron por la pandemia los idols de bit hit no han dejado de trabajar ni un momento cada semana nuevos materiales aparecen y hemos tenido grandes sorpresas como su colaboración con mcdonald's un álbum completo celebraciones por el aniversario y ahora regresaron con el disco especial para butter este último estuvo acompañado de la melodía de permisión to dance y dos versiones físicas que todo armi amará tener en su colección no hay días aburridos gracias a estos talentosos cantantes los mensajes y agradecimientos para su nuevo cd le dieron la oportunidad de expresarse cómo se siente en este momento de sus carreras pero para sorpresa de todos b pidió perdón por algo que tocó el corazón de todos el vocalista de la banda abrió su corazón para darle un mensaje sincero a armi desde hace tiempo los fans esperan que el intérprete de winter bear publique su primer mixtape como solista y aunque él ya estuvo trabajando en varias melodías anteriormente también reveló que comenzaría todo desde el principio una vez más antes de tener listo kth1 esta vez tehyun ofrezó una disculpa por el retraso y por no tener la fecha probable para este lanzamiento así que dijo la mixtape lo siento algún día me convertiré en alguna persona que pueda mostrarle muchas cosas diferentes como alguien llamado kim tehyun como un juego de regalo envuelto seguido de ello dijo que esperaba que todos se mantuvieran pendientes y así estarían preparados para recibir nuevas sorpresas sobre su carrera tal como si se tratara de un regalo en el que podrán todos sus sentimientos el mensaje de be conmovió a armi y el fandom expresó que no debe disculparse ni sentirse presionado pues además de que ha trabajado muy duro puede tomarse el tiempo que necesite porque su apoyo por él se mantendrá de manera leal y que ahí tiene un nuevo crush su dulzura derrite nuestro corazón el artista de cementer timing lanzó hace poco su álbum solista pero además ha brillado como una estrella en los programas de variedades y esta no fue la excepción kim jong in sorprendió a la audiencia también a la participante de six sense cuando apareció en la segunda temporada las integrantes del show reaccionaron con curiosidad cuando supieron que había un invitado y sería un chico muy atractivo pero que ahí apareció y no pudieron ocultar su sorpresa y emoción al ver al bailarín y cantante de exo miyu de lovelies fue una de las estrellas presentes en el programa y cuando revelaron que ambos idols habían estado juntos en otro show fue inevitable preguntarles qué pensaban de las habilidades para las variedades que posee el otro el cantante de lanzó algunos cumplidos para la idol destacando que se hacía notar de una manera especial durante los programas es muy hermosa no también tiene un encanto inesperado la reacción de la chica fue la reacción de la chica fue lo que terminó de emocionarnos debido a que bromeó con diferentes poses y reacciones que hicieron reír a todos pues de manera divertida fingía estar coqueteando con el miembro de exo con gestos tiernos la vez anterior que vimos a estos cantantes juntos fue en amazing saturday donde kai incluso le dio la respuesta correcta miyu y ella bailó con emoción cuando ganó esa ronda en la competencia ambas estrellas son nacidas en 1994 así que podrían ser buenos amigos con mayor facilidad y cómo se ve jimin sin maquillaje jimin es uno de los idols más populares y queridos en corea y también en todo el mundo en algunos lugares como méxico brasil eeuu e incluso egipto las búsquedas por jimin nos indican que son los lugares donde hay muchos fans de este integrante de bts y es que jimin no solamente ha maravillado a todos con su talento al cantar y bailar sino que también tiene una belleza única y cautivante características complementadas por su hermosa personalidad y asombrosa actitud que terminan convirtiendo a jimin en un hombre perfecto y aunque mucha gente puede decir que la belleza de los idols del kpop no es natural pues usan maquillaje y otros elementos para mejorar las características que tienen de por sí pero jimin demuestra que tiene una belleza más que natural y con o sin maquillaje su rostro se verá igual de precioso primero observemos cómo las características del rostro de jimin resaltan cuando usa maquillaje comúnmente se coloca sombra y se hace un smoky eye que enmarca sus bellos ojos y sin duda le hace tener una mirada más fierce que a todos nos encanta fierce what the fuck es eso mientras que en otras ocasiones jimin ilumina el marco de sus ojos con una sombra rosada y vemos una mirada diferente en este idol pero sigue siendo su esencia propia a veces jimin utiliza lipstick y eso hace que sus labios destaquen aún más en su rostro haciéndolo ver como si fuera gelatina y muy dulces ahora bien miremos la belleza natural de la que goza jimin totalmente sin maquillaje pero aún con cada elemento y aspecto que hace que su rostro sea perfectamente bello y más que admirable para cualquier persona a pesar de no tener nada de maquillaje puesto jimin sigue viéndose muy atractivo y las facciones de su cara siguen siendo finas y muy bellas las cejas de jimin enmarcan a la perfección sus bellos ojos brillantes que sin necesidad de sombra o iluminador destacan fácilmente jimin tiene una increíble belleza natural que no podemos dejar de apreciar y admirar sin duda alguna es uno de los idols más guapos de toda la industria y que también tiene un gran talento y amor por su trabajo y Jungkook tiene un doble que se ganó el corazón de ARMY se trata de un programa de televisión coreano donde la actividad principal es el taekwondo un deporte de combate catalogado dentro de las artes marciales y que es originario de Corea del Sur el show por sí mismo no está relacionado con la música ni con BTS pero hay una importante razón que atrapó a ARMY en este programa vemos diferentes celebridades tomando el rol de profesionales del taekwondo y entrenan un grupo de niños que comienza a practicar el deporte nadie sospechaba que el show de variedades nos dejaría conocer a un doble de Jungkook si pensabas que el gemelo perdido del intérprete de My Time sería uno de los profesores entonces estabas equivocado ya que en realidad se trataba de uno de los jóvenes y adorables alumnos los fans de este show notaron que Chihai Kik tenía dentro del cast a Min Jungkook y cada nuevo episodio ofrece nuevas pruebas de sus similitudes pero ¿quién es este doble? el participante del que hablamos es el tierno Lee Roo Woon un niño que está practicando taekwondo pero que ha recibido una oleada de cumplidos y cariño por parte de los fans de BTS aunque es cierto que por la diferencia de edad no podemos considerar a este pequeño una copia exacta de Jungkook la realidad es que los ARMY han encontrado los momentos exactos que demuestran que hay un poco de parecido entre ellos los comentarios en las redes sociales nos han dejado ver que Roo Woon enamoró a la audiencia así que no puede faltar las comparaciones de la imagen de Jungkook y sus expresiones la forma de sus ojos y sus mejillas son la mejor manera de notar cualidades parecidas a las del Golden Magne pero mejor cuéntanos qué opinas sobre esto bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un nuevo video dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este comparte este video con tus amigos sígueme en todas mis redes sociales comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video si quieres ganarte 2700 pesos como yo simplemente descarga la aplicación Kawai utiliza mi código que aparece aquí eso es lo que yo he ganado